Wow, cuánto problema, Dios mío. Miren, unos jóvenes salieron al río y Rosángela Santos, 21 años, después de andar con una amiguita y dos caballeros más, apareció muerta. Aló, saludos, señor. Aquí está su papá. Saludos, señor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Mal, muy mal, me imagino. Adolorido, usted sabe, pero no podemos hacer. Muy bien. ¿Dónde fue que ocurrió el hecho? ¿En qué parte del río? En el río, en el bañario de Bajo, del río Bajo, en el bañario allá. Muy bien. Y le encontraron a la presa allá abajo. Muy bien. Entonces, una pregunta, señor. ¿Qué le han dicho a usted? ¿Que las personas que andaban con bollas son responsables o que ella se quedó sola ahí? No, porque según dicen que él iba cruzando con ella y si ella se le fue. Eso es lo que le explica, es lo único que le puedo decir, que eso fue lo que me dijeron. Según me explicaron, eso fue lo único. La muerte de ella, ¿es por ahogamiento o por otra situación? Bueno, todavía no le han hecho la autosia. La autosia. Cuando la traigan aquí al hospital, entonces creen en la autosia, entonces se sabe qué pasó. Muy bien. ¿Cuándo la encontraron sin mí? ¿El cuerpo estaba vestido o estaba sin ropa? Según me dijeron, estaba desnuda. ¿Desnuda? Sí. Bueno, qué lástima esto, ¿eh? ¿Ella en vida tuvo hijos? Una bebé, tiene de cuatro años. Una niña de cuatro años, qué lástima. ¿Era casada o soltera? Ella estaba dejada y marido, pero ellos estaban juntos ahí, dormían juntos, pero no estaban juntos. Pero ella estaba en el río con otros amigos, ¿verdad? Sí, con otros amigos. Sí, con otros amigos. Con una amiga y dos amigos. Una amiga y dos amigos. Bueno. Ahora mismo, ¿qué piensan a hacer ustedes? ¿Van a la policía o van a buscar el cuerpo sin vida? Me parece que la van a buscar para traerle así. Después que... Bueno, la policía está allá. Después que vaya el médico lejito, la van a traer para acá. Bueno, señor, pues... Rogamos a Dios que la tenga en su santo seno y a usted. Oramos y su familia completa para que tengan piedad y la niña esté en buenas manos, que se quede con ustedes, que es lo correcto. Sí, sí, sí. Está muy dolorido, estoy muy dolorido. Yo estoy hablando con usted, pero casi mente lo estoy entendiendo ya porque lo estoy escuchando, lo estoy poniendo asunto. Amén, amén. Estoy muy dolorido, sí. Estamos a su orden. Cualquier cosa que usted entienda que le podamos servir, localice el show de Nelson y Nelson Javier. Dios le bendiga. Amén. Cuántas cosas es mío. Soy un padre que pierde una hija. Imagínese usted. Imagínese usted. Nadie está preparado para ver esa. Quiero decirle a ustedes, quiero decirle a ustedes, los pichones. Me llamo a los cocos. A ustedes, los pichones. Ajá. Muchachos que están aprendiendo. Sí, sigo aprendiendo. Por la que está atrás. Tratamos. ¿Qué te cuela? ¿Qué te cuela? Esto no va a estar para siempre. Señores. El amor a la vida está muriendo. Claro. Aquí cualquiera se muere. Aquí cualquiera lo matan. Aquí cualquiera te mata. Esto lo tiene en comparación. Imagínese, hablamos de 300 y pico de muertos por aquí, por el coronavirus. Otros que se mueren por Claren. Unos que lo matan por allí. Y cada día más se está perdiendo el asombro. Amén. De la gente. Y eso es peligroso. Cuando perdemos ya esa parte. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso.